Ahora me encuentro en el renovado Boulevard San Ramón, aquí en pleno corazón de Miraflores. Esto era conocido antes como la calle de las pistas, sin embargo, ahora tiene una imagen totalmente diferente. Bonito, excelente. No, sí está bien ordenado, bien bonito para venir con la familia, ¿no? Sí, súper bonito, sí está todo remodelado, súper bien distribuido, se puede venir a comer. Atrás quedaron los días de descontrol y peligro de la calle de las pistas. La vida nocturna de este famoso punto Miraflorino no solo atrajo a jóvenes y turistas, también a drogas, prostitución y robos. Ahora es totalmente diferente. ¿Prefieres cómo está así ahorita o lo que era antes la calle de las pistas? Ah, no, esto mil veces, conozco la calle de las pistas hace 200 años, esto es mucho mejor. Porque había mucha informalidad en la calle de las pistas, en general, y de noche era un poco complicado y peligroso. Vean que los espacios son un poco más libres, la gente puede transitar de manera muy tranquila, y tienen algunos detalles adicionales, como esas pérgolas que se han colocado en la parte superior, donde también hay algunos focos para que la gente pueda venir aquí y caminar de manera nocturna. Y no solo eso, también se construyó el Mercado San Ramón, que cuenta con una gran variedad culinaria. Aquí la gente puede venir a disfrutar de comida, de bebidas, y es que en este lugar hay aproximadamente 25 puestos donde se puede disfrutar absolutamente de todo. Tenemos comida criolla, comida de la selva, comida china, y bebidas de todo tipo. Aquí, en este espacio, el horario de atención es especial. Solo los viernes y sábados se atiende hasta la una de la mañana. El resto de los días la gente puede venir aquí hasta la medianoche. Atractivos de los que ahora no solo podremos disfrutar los peruanos, sino también los extranjeros que llegan por turismo. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Ha venido en familia por aquí? Sí, correcto. ¿De dónde son ustedes? De Chile. ¿Qué le parece cómo está el nuevo boulevard de San Ramón? Está espectacular. Es que se ve bonito, da la sensación cómo están en Europa, así les quedó fantástico. ¿Cuándo ya tendrá todo el nuevo rostro? Yo pienso que acá a seis meses más o menos. En enero de este año, el alcalde Luis Molina dijo que estaría lista para abril, pero falló en el cálculo y la terminó recientemente. Por suerte, ahora ya está terminada y solo queda disfrutar del nuevo boulevard San Ramón.